¡Hola, hola! Hoy te presento a una nueva amiga. Ella se llama Regina y vamos a hacer una actividad muy divertida para conocerla. Así que todos muy atentos porque ella también nos quiere conocer a todos nosotros. Ahora Regina nos platicará cuál es su comida favorita. Y está la pera, las zanahorias, los sándwiches de jamón y la sopa de fideo. Es tiempo de que Regina nos diga cuáles son sus juguetes favoritos. Y entre ellos está su muñeca, su oso de peluche y su carrito azul. Ahora nos va a platicar qué es lo que más le gusta hacer. Y entre esas actividades está ver películas, pintar con sus acuarelas y hacer ricos postres con mamá. A continuación nos va a platicar cuáles son sus animales favoritos. Y entre ellos está el perro, el gato y las jirafas. Es hora de que Regina nos diga cuáles son sus colores favoritos. Y entre ellos está el color amarillo, el rojo y el azul. Finalmente, Regina nos dirá a qué lugares le gusta ir con su familia. Y entre ellos está el parque, la playa y los museos. Regina está muy contenta, pues ahora ya sabes qué es lo que le gusta a ella. Pero, ¿qué te gusta a ti? Cuéntanos y regístralo en tu cuaderno. No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Nos vemos muy pronto. Bye, bye.